¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! En el video de hoy vamos a hablar de la posibilidad de que River incorpore en este mercado de pases a Matías Laborda, jugador que juega en Nacional de Uruguay, que Gallardo lo tiene muy bien visto. Todo el mundo sabe que el muñeco, al ya haber no solamente jugado en el fútbol uruguayo sino también haber sido técnico, se fija mucho en los futbolistas que juegan en el país limítrofe y por eso existen muchas posibilidades de que en este receso el central uruguayo se sume a las filas del elenco de Núñez. Laborda cumplió 21 años en septiembre del año pasado. Juega habitualmente de defensor central, aunque también lo ha hecho de lateral derecho. Les dejamos acá arriba el video donde decimos qué posiciones debe incorporar River y la de defensor central es una de ellas. Bueno, ya dijimos, nació en Uruguay. Mide 1,82m por lo que sería en caso de llegar el central más alto de River. Hasta este momento los tres jugadores que ofician de zaguero en River miden 1,80m tanto Pinola como Díaz y Rojas mide 1,77m. Su rendimiento actual es bastante positivo. Fue titular en los dos partidos que jugó contra River. Tuvo un buen rendimiento en el primer encuentro disputado en Buenos Aires, sobre todo en esa etapa inicial donde River no pudo convertir. Es verdad que en el segundo partido River marcó 6, aunque el equipo uruguayo jugó casi todo el encuentro con 10 jugadores. Se destaca principalmente por su juego aéreo en las dos áreas. Es muy bueno cabeceando tanto defensiva como ofensivamente. Llegó a Nacional a mediados del 2019. Jugó 35 partidos y marcó 3 goles. Además fue campeón con el bolso de la Libertadores Sub-20 del 2018. Y participó de todas las selecciones juveniles uruguayas, no tanto de la Sub-17 como de la Sub-20. Es el segundo futbolista de River, perdón, el segundo futbolista de Nacional por el cual River se interesa. Recordamos que Gabriel Neves, mediocampista, también es un jugador que Marcelo Gallardo viene siguiendo desde hace un tiempo. En cuanto a las posibilidades que hay para que el central uruguayo finalmente se ponga la camiseta de River, hay algunas posibilidades. Las declaraciones del representante ya han hecho saber que han comenzado mínimamente, es verdad, pero que finalmente han empezado las negociaciones. Las declaraciones exactas fueron, tuvimos algún llamado de River en estas horas, más que nada para preguntar por la situación de él en relación al futbolista. Lo comento ahora porque en Argentina tomó estado público. Sabemos que está en carpeta, pero no hay nada avanzado. Nos hicieron saber que hay un interés y que lo están evaluando. Claramente lo primero que hay que descifrar con esto es que River va a ir por un marcador central en este mercado de pases, ya que se ha quedado con solamente los tres que mencionamos anteriormente. Con la ida de Martínez Cuarta en octubre de este año al fútbol italiano, River solamente tiene a Javier Pinola, que posiblemente deje el fútbol o se vaya a jugar sus últimas fichas a otro país a mitad de año. A Pablo Díaz y Robert Rojas, por lo que no estaría mal traer un central, aunque como ya dije, yo preferiría, y sobre todo si se va a Pinola a mitad de año, un zaguero con un poco más de jerarquía. No jerarquía principalmente, sino experiencia. Es verdad que La Borda ha jugado muchos partidos por Copa Libertadores, pero también hay que remarcar que es verdad que solo fue 35 partidos en Nacional. O sea que su primera experiencia verdaderamente en un equipo competitivo va a ser en River, porque el fútbol uruguayo definitivamente es menor al fútbol argentino y también al fútbol sudamericano. Desde lo económico su salida no sería tan complicada, River no tendría que desembolsar una gran cantidad de dinero para hacerse con los servicios del defensor central, pero el principal problema hoy es que River tiene el cupo de extranjeros completo, hay 6 extranjeros en el plantel que es lo máximo permitido. Estos jugadores son Borré, De la Cruz, Carrascal, Rojas, Díaz y Moreira. Borré y De la Cruz se les sacó el contrato a mitad de año, si no son transferidos ahora seguramente continúen en el club, por lo que también hay que tener en cuenta que iniciaron su trámite para la doble ciudadanía y así no ocupar el cupo de extranjero, valga la redundancia, pero claramente por toda la situación está demorado. Es un requisito haber jugado 3 años en el club, llegaron en junio del 2017, por lo que en junio del año pasado del 2020 ya empezaron a hacerse estos trámites para que ambos pudieran tener la doble ciudadanía, pero está demorado y no podrán ejercer esta doble ciudadanía en los próximos meses, por lo que no podrían liberar el cupo. En el caso de los otros 4 jugadores, Carrascal, si llega una buena oferta puede ser transferido, es verdad, pero la oferta tiene que ser muy buena. Rojas y Díaz continuarían en el club, ya que no hace mucho que estén, ¿no? Rojas cumple 2 años y no tendría grandes ofrecimientos, mientras que Díaz lleva un año y medio. Y el futbolista que más chances claramente tiene de irse es Jorge Moreira, que si no es prestado nuevamente a otra institución, será finalmente vendido para que Blaborda pueda llegar cuando éste finalmente deje su lugar y habilite el cupo de extranjeros que River tanto necesita. En mi opinión, como ya dije, River necesita para mí un central con más jerarquía. Es verdad que los centrales uruguayos tienen mucho oficio, sobre todo para jugar las copas internacionales, por lo que no estaría mal visto que llegue River. Además, River necesita refuerzos. Y además de no ser un central tan grande, que eso también es lo que pedí yo, que tenga experiencia, pero que no tenga más de 30 años, porque lo que necesita River hoy es, a mi entender, un central que le dé fortaleza a esa defensa y que sea un buen acompañante, tanto de Díaz como de Rojas, me parece que la Borda cumple una de las características que pido, que no ser un central muy grande, pero que no puede ser el líder de la defensa. En un futuro se verá. Yo, como ya dije, los uruguayos suelen tener ese oficio de hablar, de ser líderes y de muchas cosas positivas, sobre todo en la parte baja del campo de juego. En lo personal, y lo repito, como desde lo económico no sería tan complicado, el esfuerzo podrá hacerse y apenas River libera un copo de extranjero, seguramente la oferta finalmente se haga efectiva y la Borda tendrá muchas chances de convertirse en nuevo jugador de River. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!